Ahora les voy a presentar en la calle Reina y San Nicolás, la panería, miren esta calle de Reina y la acera, miren cómo está, para comprar pan nada más, miren esta multitud de un tope de camina, ahora les voy a presentar a Silberio Portales Contreras, activista de Derecho Humano, es tener comienzo de sí, miren esto. Gracias. ¿Se me da cuapos? ¿Se me da cuapos? No, se me da cuapos Yo voy a ocuparte Yo voy a ocuparte Yo voy a ocuparte Voy a ocuparte Yo voy a ocuparte Yo voy a ocuparte Yo soy del Parque Leni Yo soy del Parque Leni No, tranquilo Tranquilo Acabas de comprar ya Si se va a encontrar Ali He日本 Cuapos 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 Suas Cuapos 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 ¡Gracias! 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 Como ven, bueno antes de todo hay quien viene a una persona girando la basura, como normalmente es aquí en la isla de Cuba es normal que hicieran estas cosas todo es normal, esto es una cosa que se viene a ver y uno dice las cosas pero realmente hay que ver quién fue esa persona y esa persona lo que está haciendo y por qué lo hace si realmente es la necesidad que conlleve a una persona a caer en eso que es lo más inmigrante enfermedades, virus y demás, como realmente ustedes ven es una zona que no están bien y conllevan eso de verdad Juro, eso es enfermedad compadre, está metiendo la mano en la enfermedad, discúlpame disculpame un solo oído a usted pero... Yo lo agradezco porque yo sé que esto es una enfermedad pero el problema es que tengo 12 porco y tengo 15 mil no me entiendes que voy a hacer yo sacrificarme sacrificándome con mis hijos la vida esta es la última el último que he escuchado sobre ti tengo que celebrar los sufrimos pero lo digo porque mira las mocas mira todas esas cosas y se ve que usted es un hombre sufrido de la vida y la vida la conllevanse sufrido de frío no es que sufrido yo a mis hijos lo hice yo fui a 36 años y va la vida en ese estilo no, 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 para ahora por los 15 mil ay mi pincha mi pincha que no me deja mucho porque si me deja 4 mil es el sistema que te está conllevando eso claramente mi hija a los 15 mil menos mal que Dios te bendiga hermano y te libre de cualquier enfermedad oíste? está bien hermano está bien vieron ustedes ese hombre porque me está tomando la basura la necesidad del sistema es terminado para la salud pública como están haciendo ahora hay un 100 abetes que lleva si pero lo que digo es que deberían de arreglarla porque se está produciendo y si produce me parece que lo que deberían es arreglarla porque esto va dinero para eso a ver, a ver, a ver ella produce pero al estado no le interesa eso cuando eso se caiga este fue el último ciclón que pasó ahora cuando ven el próximo lo que venga octubre que empiecen los ciclones se la llevó ya para la pinta se acabó, cierren esta pinta los trabajadores que estén para retirar se lo retiran y el que no lo cuidan se acabó y esa es el año 82 1900 por lo menos la chimenea esa dice 1980 quiere decir del 80 al 90 van del 80 al 90 cada uno estábamos 818 más 21 más 21 más 31 25 años iba ese y no me reparo nunca 30 30 años 30 años 30 años esto es algo que es triste y duro, tal es lo que decir, lo que realmente acaba de decir ese señor que se encuentra ahí, miren eso, mira las condiciones que está eso, ellos lo que están viviendo a costa de esto, miren ahí, miren ahí, exactamente, esto es crítico, esto es más que bochornoso, miren esto, están viviendo ya, sacándole el zumo, el zumo, a ver esto, esto, ¿para qué? Detenerme en estas cosas, simplemente le voy a presentar a Silverio Vuelta Escondera, activista de los derechos humanos, detenerme con movimiento de sí, ya le he presentado y lo demás lo dijo ese señor que se encuentra en esa situación ahí, viendo lo que cada día pasa en este sistema, es terminado.